No pudo el tiempo arrancarte de mi Vio vueltas la vida y se detuvo en ti Mirando a tus ojos te sentí volver Por algo el destino nos volvió a juntar Estar junto a ti es bien complicado Pero arriesgo todo por sentir tu amor Aunque sea corto y al tiempo a tu lado Estarás por siempre en mi corazón La vida es una y yo quiero vivir Las emociones que siempre soñé El tiempo justo para darte amor Porque la verdad nunca te olvide Nunca te olvide Nunca te olvide Nunca te olvide Mi amor Nunca te olvide No pudo nadie Reemplazarte a ti Si estás conmigo Dios sabe por qué No te vayas pronto Yo te extrañaré Viviera contigo El ejemplo O vio retirarse Estar junto a ti Y estoy incomplegado Pero arriesgo todo Por sentir tu amor Aunque sea corto El tiempo a tu lado Estarás por siempre En mi corazón La vida es una Y yo quiero vivir Las emociones Que siempre soñé El tiempo justo Para darte amor Porque la verdad Nunca te olvide Nunca te olvide Nunca te olvide Nunca te olvide Mi amor Nunca te olvide La vida es una Y yo quiero vivir Las emociones Que siempre soñé El tiempo justo Para darte amor Porque la verdad Nunca te olvide 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 Mi amor, nunca te olvidaré